Así, chiquito, qué bonito Vamos, chiquito Me despidió mi madre, sollozando aquella tarde Cuando muy amargado del hogar yo me alejé Porque de un negro pan los cinco hermanos compartimos Y ya mi viejecita no podía trabajar Y aunque la suerte ingrata nos jugaba un mal momento Yo con mis quince abril tenía que trabajar Me había convertido en el hombre de la casa No con pocos sudores yo ganaba nuestro mar Pero una tarde negra recibí desesperado Aquella cruel noticia que mi madre expiró Y desde aquel instante considero que mi vida No tiene un instante la razón de su existir Con mi alma destrozada por tan grande desventura Al Todopoderoso hoy elevo una oración Pidiéndole una gracia que consuele mi agonía Porque ella está matando a mi pobre corazón Que mi adorada madre en el cielo algún día Con un sublime gozo Yo la pueda contemplar Mi adorada madre en el cielo algún día Con un sublime gozo Yo la pueda contemplar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!